En esta oportunidad voy a explicar un tema acerca del trinomio cuadrado de la forma x al cuadrado más bx más c. Aquí tenemos lo que es prácticamente un caso 6. Ahí tenemos el ejercicio. La característica de un caso 6 de este trinomio de esta forma es que el primer término tiene raíz cuadrada exacta y la raíz extraída de ese primer término siempre va a ser igual a la letra que aparece en el segundo término. Esa es la característica, chicos. Y otra muy principal que el coeficiente del primer término siempre va a ser 1. Bueno, hagámoslo entonces. Lo primero que va a hacer es sacarle la raíz cuadrada al primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. ¿Por qué? Porque x por x es x al cuadrado. Luego vamos a efectuar los factores. Esa primera raíz extraída que fue x lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí en los dos paréntesis. Luego, signo de segundo término. En este caso sería más. Luego operamos la ley del signo del segundo término con el tercero. ¿Cómo? Más por menos. Eso me va a dar menos para poner el signo del otro paréntesis. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar dos números que multiplicado me dé menos 24 y que restado, porque el signo diferente se resta, me dé 5 positivo. ¿Cuál sería, chicos? Veamos. Ah, sería 8 por 3, va. Más por menos da menos. 8 por 3, 24. A 8 le restamos 3, le va a dar 5 positivo. Pero, ¿qué pasa si usted pone el 3 aquí y el 8 lo pone aquí? Veamos. Más por menos da menos. 3 por 8, 24. Y 3 menos 8 no le va a dar 5, le va a dar menos 5. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando son signos diferentes en los paréntesis, donde usted va a colocar los números para que le dé el signo del segundo término. Bueno, chicos, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga. Buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!